unidos hay muchas protestas en perú en nicaragua uruguay no en uruguay por ahí acabo de cumplir 25 años yo le contaba que yo fui al cine a verla con un éxito en su época pero el póster era color el póster era color de guau pero eso suena como tan lo que más me sorprendió esa película el director fue el actor de amelie sí sí no porque él es un poco y ganó mejor dirección en cannes el final que 27 para ganar mejor director está invitando wells hay muchos planos que son de web si hay mucha subcultura new yorkina gringa etcétera claro porque él es judío claramente hay una conexión global de la etnia judía es ante todo más que biológica una etnia cultural ellos ya han conectado el sinagoga se parecen en todo el mundo ellos hablan judío no existe porque hitler verdad pero yo he visto gente que todavía que todavía habla judío pero son ultra ortodoxos sí y allá en francia queda un en francia queda unos cuantos que hablan pero no es como antes que era un lenguaje que tenía millones de hablantes pero si ellos son como cultura se mantiene incluso tú tienes judío aquí en el país y ellos se van a aparecer a los judío en parís o a los judío en en Nueva York o a los judíos en sí eso es algo que yo les había dicho creo que fue bueno hace como dos semanas estaba hablando con un grupo también de eso de la película que esta subcultura new yorkina me hace mucho más énfasis en el hecho de que ellos son extranjeros y de que la sociedad donde ellos están no lo aceptan como extranjeros si ellos tienen que buscar este refugio cultural en otro tipo de sociedades que según ellos son ideales pero realmente no lo son tan propios que son sociedades igual que ellos marginales entonces tú tienes a este personaje de origen africano por más que hable un francés muy bueno y ella probablemente nació en París o quizá nació en una de las provincias de ultramar francesa es un maldito negro exacto y todo el mundo se lo dice menos ellos lo que es bien curioso lo de caso de verdad parece hecha en el 2020 porque son un árabe un judío y un negro que nunca han dicho de dónde porque es simplemente un negro o sea a nadie le importa de dónde es en Francia es un chocolate y la problemática musulmana también que sigue siendo todos los días más relevante en toda parte del mundo la sinopsis suena a un chiste malo un negro, un judío y un musulmán caminan por la calle de París caminan por las calles de París caminan por la calle de París pero es curioso porque ellos viven haciendo chistes malos completamente de acuerdo entonces ellos juegan con esa realidad de que la película ah, ¿tú crees Luna que es una película pesimista? no, ¿quién dijo? no, no, no pero eso es modernidad por todos los lados claro incapaz no, imposible final feliz es un final super feliz un final super feliz claramente las mujeres son las malas aquí tú lo viste pero tú te las cuentas aquí ni mujeres hay la mamá de Huber la mujer que está y la hermana y las hermanas y las hermanas esta gente tiene un problema con las hermanas todo el mundo ¿qué es lo que te hace con las hermanas? claro es por eso porque las mujeres son malas entonces ellos viven creyendo eso dicen que son malas fíjate que cuando van a hablar con las muchachas no, que son odiosas en el medio de la presentación de las artísticas no, ellas son odiosas ¿qué voy a hacer yo con ellas? sí, porque es obligado y habla de tú que tú eres negro no importa que te trates mal yo sé si eres tímido pero dame tu número porque ah, entonces el negro le dice y ellas le ponen bien y dicen no, porque nosotros no somos dioses nosotros somos artistas nosotros hacemos coro con todo el mundo ve, vamos a hacer coro entonces ellos comienzan a tratarla mal y lo que da risa que en el ámbito familiar de ellos las que están en la casa la única que están si nos damos cuenta son las mujeres nunca vemos el papá en la casa de ellos siempre y cuando vemos que el musulmán está con él que ve a la hermana y peleando a la hermana pero es que en la calle no andan mujeres o sea, literal, no hay mujeres en la calle y como el hijo ya no se respetan las tradiciones pero es un problema obvio es un problema obvio claramente claramente hay un problema aquí hay un problema en todos lados aquí no tanto es un problema musulmán es muy musulmán eso de que literalmente ve a la isabelita a ver si no es un problema están pecando sí, luego pero tú sabes que el musulmán religión la mujer es atrás completamente de acuerdo sí, sí es un poco más fuerte y todavía tienen la muestra física de la dominación tienen que vestirse como personajes así que están dominados pero esta película es genial genial me sorprendo que tú no la habías visto yo no la vi porque me hablaron también de ella y cuando voy que él puede sentar colores yo desde siempre lo he sabido que el colores son los que de los pueblos a los pueblos no lo descubrí en el cine exacto no fuera no, definitivamente no, no él me lo confirmó él confirmó lo que ya él sabía y la valentía de poder decirlo porque yo siempre lo supe crees que el nombre está blanco y negro hay que verlo en el mundo era famoso cuando las startups salieron que nada más tenían blanco y negro después le metieron de que wow celulares con 32 colores no, es la maldad no, es la maldad va a salir malo va a salir malo ese celular no, es verdad y todos lo sabemos mira como estamos ambiciados de los celulares mira a Profelici la Profelici todos los colores los celulares saben dónde tú estás los colores y te lo dicen te lo dicen a las fuerzas de seguridad ya no hay privacidad oh no 1984 hola 1984 señores la la privacidad en es una sí la privacidad es falsa completamente la privacidad es falsa yo tengo una teoría de que la gente del FBB que me está escuchando se llama Luis él debe reírse mucho conmigo yo no tengo problema con quien me escuche yo sé quien me está escuchando el mío me ayuda mucho siempre que le digo búscame un celular para yo comprarlo me aparece un aluncio gente bien los agentes de uno son gente bien el mío es muy bueno cada vez que yo hablo de algo él me lo pone en Instagram como que si yo tengo jugo me aparece en pie de jugo en Instagram y donde yo lo puedo conseguir esto él es muy bueno conmigo preocupándose por ti preocupándose se preocupa por mí pero volviendo volviendo a la que todavía estamos muy temprano para debiéramos del tema volviendo al odio el odio al odio al odio ese fue el primer choque una película hecha por un joven sobre jóvenes y que estamos muy cerca por nosotros también somos periféricos aunque no vivamos en París pero también somos periféricos somos periféricos de de los perros suyos de los perros tiene mucho odio ese perro sí, no, 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 definitivamente que va a saludar María tuyo él anda por ahí él anda por ahí míralo ahí míralo ahí ay dios mío pero te va gracias sí, ya, bye, bye qué tosco mi epi fue el odio no aprendió él no aprendió que la violencia solo genera más violencia adiós adiós es que yo la conozco si la dejo mira, habla de ella no, que va a ver la película no se envenena no se arrepienta llegó el calde hola ella es calde alguien sabe que me gusta esta película yo no iba a faltar esta película sí, sí Scarlett es la persona que me ilumina con esta película vamos a escuchar a Scarlett no, no, no hablen ustedes yo agrego lo que sea no, yo siempre vengo por las sesiones de Scarlett son mis partes favoritas Scarlett es el verdadero personaje de aquí una influencia muy poderosa bueno, entonces pero comiencen a hablar ustedes siempre empiezan con la fotografía y que la vaina que empiecen tenemos tenemos dos polos en esta película la verdad yo comienzo de polo y sigo hay dos polos hay un polo de la película que la película quiere ser fíjense me parece que es algo de lo que en Cannes gustó mucho y Scarlett quiere respetar la tradición no, no, no 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 quiere respetar esta tradición y por eso es en blanco y negro la película es una entonces ella se acoge a la tradición cinematográfica pero hoy 2020 la película se ve vanguardista imagínense cómo era en el 95 en las actuaciones en la concepción del relato ya lo dijimos por el grupo que decir un gurú de guión la ve no la acepta porque esta película no se corresponde con la apariencia del manejo de los guiones porque cuando vemos su interior sí sigue siendo un viaje la película es un viaje en el espacio en el tiempo porque ellos empiezan en un pedazo llegan a París se vuelven a París y hace un viaje claro qué viaje qué hacen esto es un viaje de reconocimiento un viaje de descubrimiento y ellos él nos ha dicho el cual es el viaje es un viaje moderno un viaje hacia el fracaso eso iba a decir con el fin de darse en cuenta de que donde quiera que ellos vayan a caer son decriminales o sea son visto de manera son negros y judíos y árabes un árabes judíos y un negro hay forma de que terminen bien luna que levantó la mano y yo tengo una duda porque esto con los niveles me dejó con una loquera porque el tema de la película es la violencia obviamente pero usted no había dicho que a veces el tema el tema el tema el tercer nivel pero la violencia aquí tiene que ver mucho con el cuarto nivel entonces aquí el tercer nivel y el cuarto nivel vendrían a ser el mismo o vendrían a estar muy relacionados fíjate aquí me parece a mí eso me gustaría escucharlo a ustedes aquí la relación entre estos niveles se da por contraste porque si te fijas el tema lo ha expresado este hoover el boxeador que es el más culto de los tres es el más sensato de los tres el negro es el que tiene la mejor cabeza de los tres es el que tiene más odio de los tres reprimido sí entonces el tema él lo expresa él dice mira en la escuela te enseñaron esa es la laicidad del estado francés la educación laica te enseñaron que la violencia era más violencia y el otro le responde maravillosamente yo no fui a la escuela mi loca entonces el otro le responde por la religión cuando tú no vas a la escuela que tú tienes como fuente de educación pues lo tiene la iglesia o la tradición de tus familiares en este caso son judíos él dice es curioso ellos son judíos tienen incluso el candelabro en la casa él tiene que ir a la sinagoga pero le responde con una máxima cristiana él ve a una vaca claramente eso no puede confirmar más que el judío yo nunca entendí lo de la vaca la vaca es sagrada loco no sabemos que la vaca es sagrada la vaca es sagrada también había un indio un árabe la vaca es como la aceptación al cielo como que si tú ves la vaca tú tienes esperanza de que si la vaca es como el San Pedro de los judíos como una especie de expiación se podría decir es como que si la vaca es el San Pedro de los judíos ya eso es esa es una buena metáfora que traigo mejor es un genio siempre lo he dicho entonces trae eso es luna hay esta tensión entre lo que al final la película te quiere decir y el tema de la película porque el tema de la película es que deberíamos ser más educados deberíamos ser más solidarios son los palabras de la modernidad la modernidad y por eso se separa y por eso se muere claro pero entonces la corriente subterránea es la violencia y esa violencia se nos muestra al principio y al final un hombre va cayendo y mientras va cayendo va diciendo ah pero hasta ahora voy bien pero lo que importa es el resultado yo nunca pensé que el Magnificent Seven iba a ser utilizado en una buena película eso me sorprende la película muy sorprendente el otro Jorge levantó la mano que habla yo creo que levanta mano hablan y ya ellos son muy nuevos aquí o no Jorge Jorge Mateo yo me ahora fue como que le di más me dio más lógica cuando usted compartió el placer de que habla de la película de que cuando Matthew presentó a los personajes que decía cuando vi que Vince era judío ok ahora tiene sentido de que solamente él está viendo la vaca y sus amigos decían que tú estás loco que es lo que tú estás viendo o sea el mensaje era exclusivamente para él para la expiación del pecado que que quería hacer como una especie como de la solución que quería hacer la cual no iba a llevar a ningún sitio y que mataron policías y llega a morirse el amigo que estaba en coma o sea no hubiera traído ningún resultado y efectivamente él se da cuenta de eso y él todavía tiene el deseo fíjese que en la mañana de madrugada hay dos policías y él sueña matándolo pero no ya no lo quiere hacer boltero no solamente eso dale yo creo que él siempre o sea él siempre fue un boltero él siempre fue un boltero él siempre fue un boltero él desde el principio de la película él tuvo la oportunidad de matar a un policía cuando estaban escapando de ellos y después vino Hugo y le dio un trompón y tampoco lo hizo o sea él siempre fue un boltero él nunca él nunca iba a tener... él nada más contaba yo hice tal cosa te lo juro él no fue un boltero en que va a matar a unos policías era un boltero en todo un boltero en que sabe manejar un boltero en que se dé una pipa un boltero en todo sí y que no que los mensajes son son automáticos yo pienso que yo pienso que yo pienso que sí claramente él vive de lo que aparenta como París a mí me parece esa conexión no tal vez no una conexión pero a mí me parece como esa gran crítica social también de que Francia aparenta algo y esta película me enseña que no es lo que aparenta Francia también es boltero y la realidad es distinto a lo aparente por eso la escena de la torre y fue la pagantes preciosa para que además de que que es que están cinematográfica en esta visión no tan cinematográfica con estos personajes para nada cinematográfico la torre pues no son estrellas no parecen estrellas claro que no ni incluso físicamente ellos como autores no parecen eso pincel que hacen yo no sin esta película no sé si es relevante y famoso ni actúan ni actúan como si fueran estrellas ni hablan ni son no entonces este tipo que es bochador y que quizás puede haber sido un gran bochador tampoco o sea el da duro viene como el que le pega a la tumba si el da duro el da duro pero quizás sea por eso no llega lejos piensa que le han destruido el gimnasio no tengo una pregunta al principio o sea me parece como un videoclip me acuerda a un video famoso que fue como uno de los primeros videoclip que se hicieron que tenía que ver con la guerra civil digo con la guerra civil no con el civil rights movement NAO es lo que se llama ese video NAO NAO para mí eso fue como un homenaje es igualito es un homenaje es básicamente lo mismo es un homenaje la misma la misma estructura de NAO de Santiago de Santiago Álvarez hay mucho homenaje hay muchas cosas sí sí el mundo de nosotros tú sabes que yo no siento tanta testosterona en esta película no no espérate yo estaba viendo la película y yo estaba yo la he visto como cuatro veces a mí no me molesta no no si cae la moleta si cae la moleta no hay no 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 pero no sé no sé si es la testosterona o si es la cantidad la está galeando está galeando déjame déjame hablar es que yo sentía en esa película no sé como estaba incómoda yo te estoy diciendo por relajo realmente pero yo estaba incómoda mientras la estaba viendo no sé exactamente por qué pero porque tú eres así de nazarosa en el mundo porque tú eres nazarosa y te diste cuenta que tú eres como una persona ya se ve ¿qué? ¿qué? te viste identificada no 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 ellos son villanos no 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 exacto a mí siempre me ha molestado estas personas que aprovechan una protesta para empezar a robar y a romper cosas y entonces por eso que yo estaba incómoda porque yo estaba viendo como que estos carajitos que creen que se están comiendo al mundo a mí me molestan a ese tipo de personas pero es que el odio siempre me odio ellos tienen odio claramente ellos tienen odio ellos lo dicen ellos sí están llenos de odio no pueden ser robococentristas es que también mira como lo trata de la policía ellos caminando a andar por la calle ya los policías lo están jodiendo claramente pero es que eso no empezó ahí no es que los policías están en contra de ellos incluso cuando ellos llegan a París los policías no lo maltratan exacto ellos se dan cuenta y lo dicen el museo lo dicen dependiendo del barrio aquí los celdos son bacanos es que ellos estaban en un sitio que era bueno que era tranquilito pero de que se metieron exacto tú sabes la gente con droga y cosas de una vez los policías se pusieron y lo mismo la policía de la tínica de los minas no exacto y cuando ellos están en París el tipo este sale y le habla normal a su policía y yo digo mira que no pero estos policías son gente exacto y después vienen unos policías rarísimos vienen los policías que lo han estado siguiendo fíjate que estos policías no tienen uniforme estos policías que han venido detrás de ellos y que es curioso miren hay una escena que es bien bien profunda la escena de la tortura ellos no son policías esa escena se repite al final bueno casi al final cuando Vincent tiene la pistola que le está diciendo cuando él como el detective jefe está hablando al que está sentado no porque tú tienes que darle pero tú no puedes emocionarte tú tienes que quedarte aquí no puedes pasarte eso es lo que te decía la escena porque ellos no son policías ellos son soldados que han venido a apoyar a la policía que a ellos les gusta o sea esos son los tipos o sea como cuando el policía que está sentado que ve a estos tipos que están estos militares que no saben hacer trabajo de policía porque el policía se siente él está así con sorprendido y nosotros le estás explicando cómo se hace en el y cómo se hace en su barrio ajá porque estos son los policías fíjate que ninguno tiene uniforme no son los policías que le han le ha tocado vamos a calmar a esta gente vamos a detener a estos soldados yo pensaba que eran detectives porque no tenían uniformes porque el otro tipo que ayudaba a los carajitos supone que era un detective no era ellos lo comisionaron para eso es la época es desde el 95 es una época en que en Francia está gobernada por la derecha la derecha francesa se parece mucho a la derecha norteamericana es muy estricta pero en Estados Unidos también estaba gobernada por la derecha en aquella época no en el 95 si era George Bush George padre entonces era una época muy agresiva no esta película sale de más de dos o tres años después de lo de Rodney King en Estados Unidos y esta revuelta ¿no? y durante la guerra en Bosnia la guerra en Bosnia exactamente si los Balcanes si una estifada en Israel que por Israel no se cuenta Israel siempre está en algo no hay un momento literal en que Israel no tenga algún pleito no lo diga así tampoco un poco más no es por nada pero yo puedo decirlo pero 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 a mi me parece continuando con lo que Ado dice me parece válida su opinión la verdad no puedo criticar un de ok si ellos se aprovechan de todo esto roban hacen fechorías son delincuentes etcétera pero yo siento sigo sintiendo que ellas me hacen mi empatía por ser víctimas del sistema ellos son víctimas del odio sistemático todo esto yo digo que yo o sea yo entiendo porque ellos actúan así porque ellos crecieron en eso y crecieron con respuesta a algo ajá exacto nada más crecieron viendo como los policías lo mataban y es lógico que tengan un odio a todos los policías porque nada más han visto ese tipo de policías pero no solamente a los policías como la policía lo maltrata el sistema lo maltrata la gente de clase alta lo maltrata y entre ellos se maltratan también y entonces cuando alguien quiere hablar con ellos tranquilamente de tú a tú entonces se ponen agresivos porque no están acostumbrados a eso la escena del del ¿cómo es? el museo que parece que para mí la escena del del baño coge tanto esfuerzo la escena en la que ellos están hablando y el viejito sale y hace este cuento de este tipo que se quedó atrás para mí esa vaina es fascinante la forma de cómo tú cuando te separas de tu grupo de las dos moritas con eso que estás diciendo nafe yo le quería incluso preguntar que ustedes pensaron de esa escena a mí me encantó que me interpretaron o sea a mí me encantó esa escena yo estaba como que porque que cuando tú la ves tú te sientes igualito que esos panitas y que porque él te está contando eso hasta que tú le das la cabeza y lo relacionas con ellos es que en esa parte en esa parte en esa parte prácticamente se puede decir que el viejo que estaba en el baño es un sapo es que estuvo tranquilamente oyendo prácticamente el desarrollo de los muchachos las cosas que van a hacer y entonces él vino como una anécdota hablando de la historia y eso que prácticamente la historia dijo a fin de cuentas lo que querían hacer ellos no llegó a ninguna conclusión o sea no se salvió nada eso mismo va a pasar si ustedes llegan a hacer eso y cada vez que ustedes se dividen fallan y cada vez que se dividían y eso es como que nosotros como humanidad nos estamos dividiendo siempre nos hemos dividido eso viene de los tiempos del Sun Tzu divide con qué ser eso Más que dividir es que tú te estás alejando por cosas que por cosas realmente tuyas por cosas que tú puedes cambiar de ti porque el tipo se alejó porque tenía dije pena de que va a apuntar todo el mundo pero eso se puede solucionar con un poco de trabajo pero prefieres simplemente a dejarse ten en cuenta de que él no se alejó por vergüenza nada más sino porque los otros te estaban molestando exacto entonces eso es una reacción también a lo que tú eres y también una reacción a cómo la gente reacciona a lo que tú eres porque el problema el problema no solo es de él que se quiso alejar del grupo es que los otros no lo estaban dejando entrar en el grupo hablando de bien verdad porque yo estoy como en el aire de quien es que estamos hablando de de la escena viejito exacto pero sí pero él es el que más se separa pero claro y qué pasa cuando él se separa maten a alguien frente a él pero él no se da cuenta quién le quiere separar de él pero y ustedes también vieron el cuento que hicieron que hizo el viejito eso es lo que estamos hablando ajá cuando el viejito cuenta también miren miren por qué se separa del grupo literalmente es para hacer su o sea también yo interpreté yo interpreté también como que tú literalmente tú no vas a cagar en tú como que tú no vas a cagar tú no vas a cagar con gente tú no vas a cagar con gente tú no vas a cagar en tu propio sitio yo no sé es verdad eso yo no me di cuenta era un chiste cruel eso él se dejó esa gente es que eso fue yo no me di cuenta que él se separó pa cagar no como que no pero o sea no el panita del cuento el panita del cuento el panita del cuento ah ya 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 fue el panita del cuento pero con quién con quién mal estaba con un grupo de gente con un grupo de gente ellos estaban en un tren ellos estaban en un tren entonces eh tenían una parada ah y toditos se salieron a cagar el ahí mismo al lado del tren pero él como lo molestaban él se fue más lejos y el tren se le fue no pero no era que lo molestaban era que él le daba como vergüenza pero era se le daba el viejo lo dijo que que él lo molestaban a veces sí el viejo molestaba al tipo también o sea como que le picaba es lo que estoy diciendo pero no estamos hablando no estamos hablando de eso mismo o sea no estamos hablando de eso mismo ahora mismo qué qué está pasando sí estamos hablando de eso un misterio no este cine tiene muchas visitas sorpresas no tengo mucha fanática en el cuento del viejito era que ellos se hicieron una parada literal y toditos hacían como que pupú al lado del tren y el tipo no le hacían bullying ni nada era que él no quería hacer bullying el viejito lo relajaba pero esa no fue tampoco la razón principal y eso era como bullying suave señores un relajito un relajito ese viejito tiene la cara que le daba una pescosa al tigre a los homos así de suave y después se murió también si se fijan no también si se fijan no es nada más porque es cierto que es más mal que por el bullying que soy yo que el otro es también porque él le estaba dando la mano al pana y se le caían los pantalones y entonces ella la agarraba y se lo subía en lugar de subir al tren entonces la maridad no puede tocarse aquí pero todo es culpa del capitalismo señor porque si el capitalismo se parara por la gente eso no pasa no, no, no si el capitalismo no hiciera pantalones no tuviera pantalones entonces no tuviera que subir se muere del frío si el capitalismo no hiciera pantalones le hiciera otro trabajo no, espérense porque es el punto al final de la historia no es que él se quedó es que no lo pararon el final de la historia es que él se que él subió sin los pantalones entonces se murió de frío si, se murió de frío oh ya que no lo había llegado el punto era que él tiene que decidir o subo al tren o pongo los pantalones no puedo hacer otra cosa yo tengo una pregunta pero si él subió al tren y estaban los demás con él y los demás le podían dar calor a él claro, pero recuerda que él no se pegaba de los otros ah, pero tú quieres que los soben la pierna sin broma que él le abrace la pierna que lo más seguro ni se limpió no le dio ni tiempo no, loco, tranquilo estaba frío esa mía la estaba congelada tranquilo ese no es el problema el problema es que ese tipo no lo podían ver y lo coban a topar yo pensaba que él se había quedado yo también pensaba que él se había quedado yo también pensaba que él se había quedado pero es que no le llegó hay que explicar ese proceso porque eso fue también un proceso histórico pero Jorge levantó la mano hace rato Jorge no va me dio vergüenza Jorge sí, por ejemplo en cuanto a lo que estaba diciendo Adu y Nayef ahorita es triste como tú tienes a estos tres marginados en esta película con una sociedad que le promete un futuro inalcanzable por así decirlo pero ustedes son el futuro cuando en verdad esta gente no tuvo ninguna oportunidad la gente que juró protegerla y cuidarla fue en verdad herramienta del verdadero villano que es la misma sociedad entonces la cosa es que hay que entender por ejemplo que ellos en el entorno yo viviendo en esa situación y en ese entorno como vivieron ellos yo no me podría asegurar que yo no fuera mejor que ellos eso se ve muchísimo en la escena del cine con el niño o sea esa otra gente también fueron niños en algún momento claro que sí y fueron influenciados por otra persona para ser como son ahora como este niño claro por otra persona o por una sociedad o por un conjunto de personas como este niño viendo el pan a fumar y su madre sin hacer absolutamente nada es el punto de la película es el punto de la película ellos son malos pero ellos no son los malos no y bueno también otro otro punto de vista que yo le doy al cuento del viejo es la misma nada o sea el cuento no significa nada para mí en ese momento el cuento para mí es la oración inicial de la película todo está bien hasta que tú caes el cuento no significa nada hasta el final de la película claramente sí pero es que yo sigo pensando que el hecho de que nosotros decidimos no unirnos es lo que termina en la muerte o sea en el odio sistemático o en la muerte de Vince como que yo siento a veces que la muerte de Vince es tan culpa mía como del sistema todo apunta a la muerte de Vince la vaca, el cuento del viejo, el tic tac de la zora como si fuera una bomba que va explotando no es por nada, pero Vince me tenía más alta a mí la película entera loca, loca, real sí, el de un momento que cantaba ustedes tiraban todo en su corazón es realmente una bomba que explotó a mí también me daban pique ellos tres me daban pique y pena, pena y pique, las dos cosas porque me quilla que... no, Vince me daba pique mi hermano, mi hermano, dios mío pero los otros dos, por ejemplo el... el árabe el árabe daba pena ahí, ahí Angelina y entonces el negro me daban pena pero que Vince llega un punto que nada más me daba pique o sea, yo entiendo, ok, pero hermano, por favor cállate, era literalmente era literalmente, era literalmente cállate como le dijo el detective cállate la boca así me voy a estar al primer momento era cállate por favor que la da demasiado él es como una bomba de tiempo no como una bomba de tiempo porque él salta de una vez a ver un bucarriómodo tú sabes... es que una bomba no tiene una cuenta regresiva normalmente una bomba es como una mina él tú la tocas y explotas el momento en el momento en que en que me jaté ya de toda la pelea fue cuando estaban en el museo cuando yo dije no dejen de pelear a mí me gustó mucho el mensaje que dio esa escena sí, a mí sí, pero pero llega un momento en que tanta pelea en la película ya uno se jalta es que ellos no están acostumbrados a no pelear y eso es lo que a mí me da esa escena pero a ti están tratando bien entonces ellos nada más saben pelear eso es lo único que saben hacer pelear nadie nunca lo ha tratado bien a ellos tú ves al negro como siempre está intentando parar la pelea pero cuando él sale, él tira una mesa y de toda esa vaina me dio mucho lo difícil es que él tiene mucho odio en su corazón también pero él también es víctima del odio pues sí, entonces sobre el tren y la historia para mí eso era como que ellos pueden quedarse por ejemplo el tipo ah bueno, no importa el tipo se quedaba y se jodía de frío también y él se subía y dejaba los pantalones y se iba a joder como sea como que ellos no pueden escapar y al final no matan al policía y terminan jodiendo como sea no matan a él entonces bastante además pero espérense, esa gente la gente que vinieron al final fueron del pan al que casi matan o sea los amigos del pan al que casi matan ese tipo está del principio y al que le saca una pitola pero así llega el ángel